¡Grooby el Marciano! ¡Hola niños! ¡Vamos a aprender los colores jugando con coches de policía! ¡Sí! ¡Las estrellas mágicas nos desvelarán el color del vehículo! ¡Qué guay! ¡Ya se acerca un coche de policía! ¡Cochecito de qué color serás! ¡Yo me pregunto qué color vendrá ahora! ¡La estrella mágica nos lo descubrirá! ¡Verde! ¡Verde es el coche de policía! ¡Verde, verde el coche viene y va! ¡El cochecito verde ya se marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¿De qué color creéis que será este coche de policía? ¡Mmm! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡El coche de policía amarillo! ¡El coche viene y va! ¡El cochecito amarillo ya se marcha! ¡Ve! ¡De qué color será el que llegará! ¡Vamos coche de policía! ¡Avanza hacia la estrella mágica para descubrir tu color! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Es naranja el coche de policía! ¡Es naranja el coche viene y va! ¡El cochecito naranja ya se marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Vamos a pensar! ¡Creo que ya lo sé! ¡Y vosotros! ¡Lo comprobamos! ¡Rojo! 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 ¡Es el coche de policía! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡El coche viene y va! ¡El cochecito rojo ya se marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¡Estrillita, estrellita, estrellita! ¡Revela el color de ese coche de policía! ¡Mmm! ¿Cuál será? ¡Azul! ¡Azul es el coche de policía! ¡Azul el coche viene y va! ¡El cochecito azul ya se marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¡Ya solo queda un coche de policía! ¡Ya solo queda un coche de policía! ¡De qué color será! ¡Vamos niños! ¡Decidlo bien alto conmigo! ¡Morado! ¡Morado! ¡Es morado el coche de policía! ¡Es morado el coche viene y va! ¡El cochecito morado ya se marcha! ¡Y muy pronto otros llegarán! ¡Morado! ¡Grooby el Marciano! ¡Hola niños! ¡Vamos a aprender los colores jugando con divertidos autobuses! ¡Las estrellas mágicas nos desvelarán el color del vehículo! ¡Qué guay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cuál será tu color? ¡Adiós! ¿De qué color serás? Yo me pregunto qué color vendrá ahora ¡La estrella mágica nos lo descubrirá! ¡Verde! 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 Me gusta su color ¡El autobús! ¡Verde! de marcha de qué color será el que llegará de qué color creéis que será este autobús vamos a descubrirlo amarillo amarillo autobús amarillo amarillo me gusta su color el autobús amarillo ya es de marcha de qué color será el que llegará vamos autobús avanza hacia la estrella mágica para descubrir tu color naranja 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 el autobús naranja 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 me gusta su color el autobús naranja ya se marcha de qué color será el que llegará a ver vamos a pensar creo que ya lo sé y vosotros lo comprobamos rojo 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 el autobús es rojo 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 me gusta su color el autobús la joya se marcha de qué color será el que llegará estrellita estrellita revela el color de este autobús mmm ¿cuál será? azul 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 me gusta su color el autobús azul ya se marcha de qué color será el que llegará ya sólo queda un autobús de qué color será vamos niños decidlo bien alto conmigo morado es morado es morado el autobús morado es morado me gusta su color el autobús morado ya se marcha y muy pronto otros llegarán grubi el marciano hola niños vamos a aprender los colores jugando con monster tracks monstertrack ¿cuál será tu color? monstertrack ¿de qué color serás? monstertrack monstertrack ¿como qué color vendrá ahora? monstertrack la estrella mágica nos lo descubrirá verde verde verde, 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 el monstertrack es verde verde, 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 me gusta su color el monstertrack verde ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? ¿De qué color creéis que será este Monster Truck? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Amarillo! Amarillo, Monster Truck, amarillo Amarillo, me gusta su color El Monster Truck, amarillo, ya está en marcha ¿De qué color será el que llegará? ¡Vamos, Monster Truck! ¡Avanza hacia la estrella mágica para descubrir tu color! ¡Naranja! Naranja, naranja, el Monster Truck, naranja Naranja, naranja, me gusta su color El Monster Truck, naranja, ya está en marcha ¿De qué color será el que llegará? ¡A ver! ¡Vamos a pensar! ¡Creo que ya lo sé! ¿Y vosotros? ¿Lo comprobamos? ¡Rojo! Rojo, rojo, el Monster Truck es rojo Rojo, rojo, me gusta su color El Monster Truck, rojo, ya está en marcha ¿De qué color será el que llegará? ¡Estrellita, estrellita! ¡Revela el color de este Monster Truck! ¡Mmm, ¿cuál será? ¡Azul! ¡Azul, azul, el Monster Truck azul! ¡Azul, azul, azul, me gusta su color! ¡El Monster Truck azul ya se marcha! ¿De qué color será el que llegará? ¡Ya solo queda un Monster Truck! ¡De qué color será! ¡Vamos niños! ¡Decidlo bien alto conmigo! ¡Morado! Es morado, el Monster Truck morado Es morado, me gusta su color El Monster Truck morado ya se marcha Y muy pronto otros llegarán Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo ¡Grui, Rubi, Rubi, Rubi! ¡Grui, el Marcial, no! ¡Hola, Pibi! ¡Y hola, Grubi! ¡Guau, ¿qué vais a construir? ¡Una casa en el árbol! ¡Guau, qué divertido! ¡Está quedando genial! ¡Grui, eres el mejor! ¡Grui! ¿Sabéis que sería divertido? ¡Pintarla de colores! ¡Grui, es el mejor! ¡Grui, es el mejor! ¡Qué bonita! ¿Ya está lista la casa? ¿Nos la enseñáis? ¡Niños! ¡Nuestra casa en el árbol no está sobre un árbol! Pero Groobie puede ayudarnos. ¡Groobie, transfórmate en grúa! ¡Qué bien! ¿Estamos invitados a vuestra casa del árbol? ¡Bien! ¿Y cuál es la contraseña? ¡Groobie! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Y qué gran equipo hacéis! ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Nos damos un baño? ¡Oh, no! ¡Hay demasiadas olas! ¡Incluso con manguitos puede ser peligroso! ¡Ya sé! ¿Sabéis qué sería divertido? ¡Hacer una piscina en la arena! ¡Es muy fácil! ¡Sólo tenemos que cavar un hoyo y llenarlo de agua! ¡Groobie, transfórmate en excavadora! ¡Eso es! ¡Primero tenemos que hacer un hoyo bien hondo! ¡Y después! ¡Exacto! ¡Llenarlo de agua! ¡Si salpicas todo fuera, tendrás que volverla a llenar! ¡A disfrutar! ¡Guau, Phoebe! ¡Estás hecha toda una superheroína! ¡Qué divertido sería ser superhéroes de verdad! ¡Groobie, ¿crees que podríamos jugar a ser verdaderos superhéroes? ¡Groobie! ¡Guau! ¡Super Phoebe al rescate! ¿Y cuál va a ser la primera misión de Super Phoebe? ¡Eso es! ¡Ayudar a quien lo necesite! ¡Parece que nadie necesita ayuda! ¡Pops ha tenido una gran idea! ¡Vayamos en busca de aventuras! ¡Chicos! ¡Ahí estáis! ¡Vaya! ¡No temas, niño! ¡Consiguiremos un helado nuevo para ti! ¡Allí! ¡Oh, Phoebe! ¡No necesitas poderes para ser una verdadera superheroína! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Grooby, ven! ¡Rápido! ¿Has visto eso? ¡Delicioso! La comida saludable hace a Grooby muy feliz Si tú estás muy feliz, aplaude así ¡Au! ¡Se mueve! ¡Está saltando! ¡Oh! Vale, tú también puedes saltar, pero ten cuidado ¡Au! Hmm, intentémoslo por el otro lado ¡Y salta! ¡Oh! ¡Y una vez más! ¿Qué? ¡Otra vez! Si estás enfadado, cuenta diez ¡Cuenta diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Si tú estás muy apenado, abrázame ¡No estés triste, Groobie! ¡Grooby! ¡Siempre hay esperanza! ¡Mira, mira! ¡Está volviendo a ti! ¿Grooby? ¡Grooby! Si tú estás muy feliz, cómetelo ¡Cómetelo! Mira, Grooby, una gelatina azul ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Grooby! ¡Ahora eres azul! ¡Grooby! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Grooby! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Grooby! ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Grooby! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas! ¡Crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelvas a ser tú!